Las atenciones en el servicio de pediatría del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón son altas. Solo en el área de internamiento se registra la atención por mes de 168 pacientes. La estadía de esta población menor de edad está en promedio entre los 6 y 7 días. Lo que es el servicio como tal, sí tiene varias áreas. Lo que es el área de lactantes escolares, hay un área de intermedios, que es el manejo de pacientes un poquito con una condición delicada. Entonces tenemos cuatro camitas, ahí se manejan esos pacientes, aparte de lo que es recién nacidos. La parte de intermedios y escolares son los que han tenido un poco más de sobrepoblación en internamientos durante un tiempo, en lo que es el mes de septiembre y agosto tuvimos que manejar pacientes en pasillo por la falta de espacio. De julio a septiembre se contabilizaron 88 pacientes internados por virus respiratorios y la cifra en atenciones es mayor si se tomara en cuenta a los menores que llegan a emergencias pero que no son internados, pero también atienden muchos menores con temas quirúrgicos. Aquí tenemos todo generalmente o principalmente la parte quirúrgica, aquellos pacientes con algún trauma, alguna fractura que haya que resolverle, para estudios que últimamente con la entrada o eliminando las restricciones del COVID han estado consultando mucho más estos niños y por lo menos han estado estudiando un poco más. Pero son los que son la mayor cantidad de niños internados, son aquellos de problemas respiratorios y los que son problemas quirúrgicos. Sí, es de todo, ¿verdad? Tenemos problemas neuroquirúrgicos, tenemos problemas ortopédicos, incluidas las fracturas, a veces también los problemas de cirugía pediátrica en general, que son dolores abdominales, apéndices, algunas otras situaciones que hay ahí, y mismo igual los pacientes de las selectivas. En este centro médico se atienden pacientes que son referidos de toda la zona sur del país. Lo que sí tenemos que hacer, como no podemos, nosotros tenemos, bueno, tenemos una desventaja que tenemos que asumir todo lo que es la región sur-sur, aquellos pacientes en los cuales no puedan ser manejados en los niveles o en los hospitales periféricos de la región, nosotros tenemos que asumirlo. Por ser un hospital regional y de referencia, no podemos rechazar. Entonces, si el paciente se amerita internarse, se le hace su espacio para que se pueda internar acá en el hospital. Diferente es, bueno, tenemos su espacio directamente en el servicio de recién nacidos o neonatología, donde tenemos todos los pacientes pequeños, menos de un mes, que sí tienen su incubadora ahí, pero si es necesario, por saturación del espacio en el servicio de neonatología, lo pasamos acá al servicio de lactantes, y aquí lo manejamos igualmente con su incubadora, ya sea abierta o cerrada, dependiendo de la disposición del paciente. Esta área tiene capacidad para tener internados unos 36 pacientes por día.